Viejas damas y caballeros sean todos ustedes bienvenidos a monopoli otra vez no entiendo porque cresta a la gente le gusta ver vernos jugar monopoli pero vamos a jugar el Cesar nos revento el culo la ultima vez, no el Moai, si el Moai entonces ahora le agarran, ya listo, entonces ahora por favor Moai hace la wea, gracias ok oye yao, tengo que ir a buscar a mi hijo al jardin weon salen 2 horas mas po weon, ya po que bueno que clase de jardin va que sale a las 12 po weon un jardin nocturno jardin nocturno con barra libre ya estamos el solcito se llama los rosados lo usan lo que oh pero este tablero se que esta bien po weon esto de verdad es la experiencia monopoli yo me pregunto si va a salir esta wea en BR mira al Moai le va a salir un 8 la wea normal ya al Moai le va a salir un 8 Dylan el pitonizo ataca de nuevo dale Moai veamos lanzar dados casi bueno la mitapo igual no esta mal 50% me ayuda a mi me va a salir un 10 he perdido mi habilidad weon estoy viejo escuchan o no? si weon se te escucha masticar weon oye se me viene una pizza para comer ya po feo culiao porque siempre he sacado el numero menor weon todo porque estoy hosteando mira el conche de tu madre weon siempre yo huelgo por la conche de tu madre me esfuerzo en hostear esta wea siempre che su madre ya da lo mismo omitir weon omitan la wea 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 omite Cristian omite Cristian omite Cristian ya bo ya bo que sos pesado omitela wea que le importa que le importa cuantas weon te pedo ahí weon 7 empezó el wedeo buen Cesar por favor uy fortuna uy mira su la cague po ya ven mi plata porfa bueno me estáis weeando me estáis weeando que paso? mira nooo weon el culiao terminó al lado de la salida en el primer turno weon la wea mala po weon nos saca 200 millones asi porque si because reasons la wea mala po no pero tenemos que estar atentos de pasarlo bien uy viste como como que lindo conchetumare viste como avanza la wea o no? si como un dedal no po como que se arrastra por esa wea iba si porque es un dedal gracias weon me hace que era un termo un termo marca termo 5 oh no caí en carcel que bueno me cago mira como voy como me arrastra wea que linda agarra la meanda y dejo el pennyweiss espérate voy a iris grosero weon cállate weon se saca weon se saca weon yo no he dicho nada po feo juliado no le digo al Christian no po turbo nigger 1.25 turbo nigger nigger pero se es un apego romantico que es mas fuerte hacia ti tío Dylon muchas gracias mi niño te lo agradezco Dylon ponmelo y hazme explotar el ano manzana chupala gabrielito chupala por mil besos no lo mati 8 pfff que lindo pfff buenas propiedades que compraste Cesar culiao 30 weon a ver al moai ojala que hay en carcel que haya un 10 mate al acorazado weon al fin a la reina 4 pare partimos con los metros weon vamos a adueñarnos de todo el metro con el mono culiao mariconado que va ahi weon es que mueve poquito el mono culiao afo miren la cara de weon que tiene gra a ver compre la wea rapido po weon la de Christian grande platita por el Pennywise puta que rabia el Christian culiao termino al lado de la salida weon mira que falso la me a jugar reiniciamos la wea ... bastardo recontra culiao mira y el lado de la y al lado de la que~~ de la fortuna? dice que Christian va a ganar esta partida o-lo sueño magari porque el ultima me fue como el pico que pasaste en carcel weon te toca trailer hay perdon lanzar da AH Puta la wea triste weon Me acordé un mes Ooooooh Que pasa voy vamos vamos a pelear por los metros feo tonto culiao Dale voy yo soy el metro de los metros feo Preparado Preparado weon Ni metros mas humilde Es una sola linea no tantas weas de Allá es una pura linea La wea triste La wea triste De Ilimache a puerta La wea triste Ooooooh que wea Otra weon entra al comercio weon Nooooo Le sacamos la chuva entre los dos Ya dale saca el bate con clavo Rompele las luces de atras Quiete Mejor este tablero weon Cierto Weee Ah no el César weon Como el puti Cacha Ya empezamos con la wea de pagar Y el César que wea porque no habla César 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 Césarios無y ¿Qué pasó? Te extrañamos weon taki que le toca al crimen. El MOAI te tuvo que pagar. ¿Para qué? Porque cayó en ti. Ah, para que cayó en mi wea. Oh, pobrecita. Espérate, esto va a bajar el vuelo. No puedo que vaya muy fuerte. Wea, que wea que tuvo que comprar. Avenida Virginia. Mira, la wea fome wea. Yo no compraría una calle que se llama Virginia. Pero... Ah, ya, que tiró doble el feo, Julián. Cayó en parada libre el wea, no asqueroso. Wea. Ah, no. No. Te voy a comprar todo, wea, de verdad. Todo mío, wea. Ya no importa, que se mate solo, que se mate solo. No, wea. No, se va a matar solo porque acuérdate que nos saca 200 de ventaja, wea. Tiene cacha, tiene 4 propiedades ya, wea. Marquete. 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 Re verdad. ¿Para qué andamos con wea? Siete. Bueno, cae en una propiedad sin nada. La puedo comprarla. La puedo comprarla. Yo aquí peleando y perreando con tu vieja. ¿Qué? ¿Cuál es? Oh, tarjeta, ven. El banco. ¡Uh! 50 gratis. Easy peasy. Ay, ay, ay. Ya, el perro Kiltro de ahí, por favor. Ya, po. Puta el César, weón. ¿Qué? Te toca, weón. Ya, tiro. Ya. Puta el César, recontra. Ya, a ver, tira. Te voy a pasar tu la vida real también, po, weón. ¿Qué cosa? ¿Qué ocurrió? Esa weón. Por weón. Por weón. Por tarado. Por demorar. Bien merecido que lo tenis. Bien merecido que lo tenis, weón. A la pared. Contra la pared. Por weón. Weón, te estúpido. Me pierdo los 200, weón. Jeje. ¿Eso te pasa por weón, po? Mira, hay que caigo... ...en una propiedad de Cristina. Uy, no veo los dados. ¡Ah! ¿Qué? 9. 9. Caíste en una weón sin nadie, weón. Qué paja, weón. Buena, pa' mí. Pa' mí, pa' mí, pa' mí, pa' mí. Pa' mí, pa' mí. De la que ospreis, te mato, weón. La la compré, weón tonto. La mataste, saco, la chucha. Ya termina el turno. Dale, Cristian. Da tu lecho. Un cabrón. Yo creo que nosotros deberíamos hacer un pacto. Pa' hacer cagar al... al moy. Pero en todos los juegos, weón. Por la chucha. Perdón, a Cristian. No al moy. Bueno, a Cristian. El moy también, si queremos. Hace reparaciones de todas tus propiedades. Puta la weá, weón. O sea, weón. El sendobombo combo en el late game. Ah, me toca. ¿Te imaginas? Aquí hubieran estas lejas. Hacer tapea de aquí en el monópolis. Y disparando de lejos, weón. Te tira un impuesto desde lejos. Cacha, mira. El agua ahora tengo, tengo. El agua y un metro. Tu metro no tiene agua, por favor, weón. Un español acá en Chile, weón. Ay, finalizan. Ahora mi canal de YouTube se va a dedicar al humor político. Lo dejo ahí. Nos vemos ahí ya. Vamos ahí diciendo algo, se va a llevar. Puta, apagó la fianza. Cristian, ¿te gustó esa referencia? No, muy mal. Puta. Oh, cayó en la casa del Cristian. Mira qué weón. Gacha, weón, César. Me toca a mí, me toca a mí. No, no, salió doble. Chucha. Cinco. Caíste en mi, weón. Oh, pero caíste dos veces en la casa del Cristian, po, weón. Buena, Grax. Grax. César, malo, culiado. Está rica. Digan, dime un número. Uno. Tres. Maté. Ha salido un tres, po. Ha salido un tres. Ha salido un tres. Caí un tú, weón. Paga, paga, paga. Piqui, piqui, piqui. Qué buena. Buena, 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 buena. Gracias, plati, plati, plati. No, 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 no. Me, pula, 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 pula. Chucha, chucha. Hubiera estado, bueno, sí, me la cagaba en la risa. Bolsa, culiado, rica. Gracias por suscribirte, compadre. Bienvenido al extremista, te agradece. Mira, mira, otro que cae en mi trampa, mortales. Gracias, weones tontos. Finaliza el turno, weón, si ya perdiste. Mira, mira, ¿cuánto? Dos, tres, uno, dos. Tres, por la wea patética. Este era un verde. ¡Uy! O esta wea ya cuesta tres gambas. ¿Va subiendo esto? No, esta wea cuesta trescientos. Esta wea me deja en bancarrota. Mira si ahora soy el que menos plata tiene. Dale, César. Ex convicto. No tengo ni una propiedad, weón, cagué. Matao. Ahora, amarillo no es de nadie, weón. Oh, pero igual es carita, eh. Igual subió de precio y el amarillo no me ha recordado. No, espera, espera. En mis tiempos, weón, era tan cara. Ah, ¿me toca a mí? Sí. ¿Qué pasa? Queda acá en el fondo, weón. ¡Uy! Son casas, weón. Sí, me están flotando. ¡Oh, casi da! No, en la cárcel, weón. ¡Buenas, weón! ¡Uh! Delincuente. Asqueroso. Pedrasta. Ya. Ya. Juan Cristian, vaya recontra, hiper, mega, cagar. Caíste en... Ah, en una weón que no tiene dueño. Pero, weón, Cristian, esa weón cuesta 3.50. Cuesta 3.50. Cuidado con esa weón. ¡No! El weón ya tiene un barrio. ¡Prepare en gran alto! ¡No! Pero que recete contra hiper, mega. Oh, weón, tengo que sacar por sobre... 8. Por sobre 8, por favor. Por sobre 8. Por sobre... ¡Sí! ¡Puh! Salvado por la campana. ¡Hue puta, man! Cris que es culiado. ¡Hue puta, mal pari! Hay cartas que te obligan a ir a... Las propiedades del... De este weón. Sí, sí. La primera que le tocó el Cristian, ¿puedes? Buena y demás. 25, toma. Finalizar turno. Qué tanta weón. Easy peasy. ¿Dónde está? Yo estoy en cárcel. ¡Chucha! ¡Pero cómo! ¡A la cárcel! ¡Los vemos en la cárcel! ¡A la cárcel! No he sacado... No he sacado los 200 en dos turnos, man. Cagué, ya. Ya, yo pago la fianza nomás porque... Estoy chato de estar acá con esta gente. No, por acá. ¡Pájate, madre! Una... ¡Burrilla! Te pico el perro, man. Lejé un text cerrado. Me llegó un correo. Vicente Jara dice... ¡Métete el dedo en el hoyo! Gracias, Vicente, por ese correo. Lo tomaré en cuenta. Muchas gracias. ¡Saca la tarjeta! ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Será una carta de hechizo? ¡A la cárcel! ¡Muy bien! ¡Carta trampa! ¡Me estáis lesiando! ¡Activo mi carta trampa! ¡Terrible, weón! ¡Bastardo, culiado! Ya, bota el Christian, weón. Ojalá que le salga uno y pague eso. ¿Qué hay que ir ahí? Un dado se va a la mierda y se pierde. Es la casa de alguien, man. Y dice el juego por culpa del jugador que no sabe tirar los dados. Ya, está pisado el 60, mira, ya ahí, no. Fin. Me toca. Si yo fuera a Christian, ya pondría a casa en las propiedades. ¿Por qué no te caía ahí, oye? ¿Te mato? Cinco. Puta, caí en la propiedad de alguien, weón. Andé violento, weón. ¡Aaaaaaah! ¡Aaah! ¡Fortuna, fortuna, 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 fortuna! ¡Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo! ¡Aaaaaah! ¡Ah, pero estudio! Ya me da la mitad de pisa en la propiedad de toda la pisa. Mi pisa se pudo. Sí, sí. ¿Qué pasó? ¿No caché? ¿Por qué no se está? ¿Por qué no se está? ¿No quedó? Ya, bueno. Ya lo aporta, por favor. No sé qué, weón, acaba de pasar, pero bueno. Finalizo. ¿No se ve qué pasó? Eso es que tiráis los dados y te lo multiplica por los dados. Yo, ya tengo que tirar. Déjate comer, culián. Por favor, César, weón, un poco de... Se me ha tomado once, weón. Un poco de por favor con la gente que está en el directo, weón, que tiene que escuchar a esa weón. Yo también voy a comer pizza ahora, así que tranquilo. Puta la weón, ya, pues yo tengo la decencia de no comer mientras estoy en directo. Bueno, es que físicamente no puedo, así que weón, perrazo. No he dicho nada. No he dicho nada, weón. Gracias. No, porque está nuevo, por eso. That washi, sé. A ver, 5. 5. Caí en la propiedad. Ah, no. La mía, weón. Ah, percú. ¿Cómo te disparo? ¿Cómo saca el revólver acá? Veinticinco cachas. Veinticinco cachas. Me estoy forrando. Apuro a bastarme. Pero Cristian, hacete una casa, weón. Pero puedo al final, po. Oh, weón. Once. Once. Que alguien ría del chiste. El César Culián y habla. Es re fome jugar con este feo culiado así. ¿Por qué? Habla, po, weón, no. Si estáis comiendo, weón. Maldito culiado. Yo voy a comer, pero voy a hablar. Con la boca. No, Cristian, ponlela ya en tu, en tu, en tu, en tu, weá. ¡El azul, mierda, weón, tonto! ¡El azul! Puta que, weón. ¡Ahí, weón! ¡Ahí! ¡Oh, qué, weón! A ver. Ya. Weón enfermo, weón. Este boom va a quedar mancarrotos. No, weón. Y esa parte en la, en la versión de los Simpsons del Monopoly sale en la mansión de los Zero Pairns. Uy, yo tenía esa weá. ¿Sí? La boté. ¿Me estáis weán? No, la boté. Es que no me gustaba. No tenía amigos. Me hubiera gustado tu cumpleaños a jugar monópolis. No tenía amigos. Oye, pero espérate. ¿Nadie tiene el Monopoly? ¿Yo lo tengo? ¿Písico? No, es que, weón, que baja para esa weá mejor nos ponemos todos alrededor de un PC. De mi PC y jugamos, ¿cierto? Mil veces más cómodo que jugar con esa weá tablero. ¿Se puede? Sí, po. Teneor y cuista. No, mejor físico, weón. El físico, weón. Bueno, cómpralo vos, pues tú hace tanto culiado. Yo lo tengo. Puta, la weá de César, pues no le da la mentira al cabro. Yo tengo el 1 en físico, weón. Bueno. Yo lo... ¡Felicidades, po, weón! No, no lo dije así, weón. Oye, caigan en mi casa. Por favor. En mí te van a tomar 11. Está en mi casa, weón. Sí, po, lo que pasa acá ahora es que, weón, yo ni cagando a un IRL, jugando esa weá, porque no quiero estar el día de mi cumpleaños. Bueno, no el día de mi cumpleaños, el día post mi cumpleaños, sí, Cora, weón, con todos mis amigos comiendo y haciendo lo que quieren y yo con la bolsa culiana. No, no, es que no quiero cansarme, weón, me suquen el terrible dick. Yo no quiero pasar por eso. Ya, hay que salir. Ahí no va, ahí la dejo. Cállate. No necesariamente tenés que salir tú. Ya. Fechamos de la casa y ya se lo... No, pues la cámara se apunta a otro lado. Ya, 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 ahí veo. Fin del problema. Y por ahí vemos significa nunca lo voy a hacer. Si yo tomo de la botella. Está bien, no estremí ese día, weón. Pa' qué. Ah, me toque. Cha. Vamos a meter el celu, ¿por qué? Bueno, tiene razón, damos un segundo. Me paguen, me paguen, me paguen. Puta, ya, weón, puta, el móvil se está forrando con todos los sacos de weón. Diez. Caí en una wea sin nadie. Easy peasy. Easy peasy. Lemon. Sí. Uy, sí. Pero contra, conche tu madre, weón. Posee esta propiedad. Puta, la wea mala, weón. Yo quería la al lado. Puta, qué paja. A ver. No voy a quitar. El Dylan tiene una 1.080, no tengo una 1.080 a ti. That's what daddy likes. Voy a poner la pieza. Dale, salta, dude. Se viene el cuqueado. ¿Qué hiciste con la 1.060? La cocine. La tengo en la cocina. No voy a decir el chiste. Uuuh, weón. A uno de la cárcel, po, weón. Llego. La cárcel me sigue, no. Que go. Yo no conozco esta parte del tablero, weón, Dylan. En todo el juego no lo ha pasado. ¿Qué cosa? ¿Verdad, weón? Un tablero, weón. Ahí se sale el tarre que te contra. Hiper caguet, po, weón. ¿Qué hay en la casa? Bueno. Es mi weá. Está rica la pieza. Puta, todos los weenes comiendo weá y yo no, weón. Puta, y grino. Ocho. Uy, no, caí en la cárcel. Pero caí en la casa el Cristian. Bastardo recontra. Concha tu madre. Concha tu madre. Gamba. Oh, gamba. What the fuck. Qué doloroso, weón. Se le sale un 9. César, que te salga un 8, perdón. Un 8, 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 un 8. Uno. No, ya, no, cago. Bastardo reculado. Qué rico. Puta la weá, el Cristian me pegó en medio G. Oye, avanza tres espacios. ¿Te imaginais? Anda a la cárcel. Uh, mire. ¿Cuál es esa? ¿Cuál es esa? No sé. Ah, igual avanzaste calera, weón. ¿Me toca a mí? Muy bien. ¿Qué sale? ¿Qué sale? ¿Qué sale? El metro. ¿Qué tiene esa weá? Yo, ¿verdad? No, nadie. Puta, qué paja, weón. Ah, pero esa weá es cara, Moai. ¡Moai! Moai, ¿qué hiciste, Moai? No, qué weón, el Moai. Re cago. Re, Moai. Bueno, es que Cristian nos ganó por el primer turno que tuvo, weón. No tiene a todos, que te contraí, per cagados, po, weón. Oh, ojalá, se lo tulen. Denme plata, porfa, buena. Buena, a ver. Me gusta, weón. Se me gusta. Oh. Lo pago con tu guati. 40 es harto. Ah, chucha, perdón. Pensé que tú ibas a poner una casa, no sé por qué. Disculpa, weón. Te lo juro, que estás viendo la weá. Ocho. Ahora, fortuna, 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 fortuna. Oh, qué chonde quedé, po, weón. Ah, no. Ah, igual la avancé 11, po. Mira qué buena. Buena. ¿Qué quiere decir la tarjeta? Bueno, bueno, bueno. Ah, chucha, pero... Ah, verdad, weón. Y yo estoy esperando a este feo culiado. 9. A ver dónde que... Para la libre. Yes. Yes, yes. Yes. Vale. Puta la weá, que tengo que hacer cosas, weón. Ya. Si, apretar Enter, no? No, Cristian. No, no, César. ¿Hay carne? No, no, pero te digo, weón, que cuesta muy caro, weón. Ya, pero termina el turno. Sí, weón. Oh, igual de todos andamos más, weón, hoy día, weón. Oh, la cagó, ya. Por favor, cabrón, péguense una cachetán en la cara, weón, y déjense, weón. 7. ¿Ya dónde está el 7? Caíste en la casa del Cristian. Puta Cristian, recontra culiado, weón. No, pero ahí le pagáis como 2. Le pagáis como 2, una wea así, ¿o no? 2, viste. La wea penca. La wea mala. ¿Cállate a la puerta, Mati? Con una casa son 10 lucas, ya, la wea mala. ¿Qué fue eso? No, no. ¿Qué guato hermano haces eso? Es un down reculeado, pero eso. No, con todo respeto. A los down. A los down. Ya, paga. Ya, po. César, paga. Perdón, weón. Ojalá el Cristian se lo tulen, weón. No sé cómo, pero ojalá. Ojalá exista esa posibilidad. Mira, y el feo culiado saca doble. Si es para sacarle la cresta, weón. ¿Qué pasa? ¿Qué hay en mi casa? Qué bueno, qué bueno, weón. ¿Le voy a poner otra casa, Cristian? Porque total te van a pagar 200, ¿no? No, más rato. Oh, qué asco el Cristian, weón. Mira. Sí, weón. De esa de quién es, eh? Esa es del Moai. Igual, Moai. Felicidades. Pásame 50, weón. No te beso, es por el chorro, weón. 25 nomás, déjate, weón. Ya, me toca, me toca, me toca. Termina, termina, termina. Que me toca, me toca, me toca, me toca. Me toca, me toca, me toca. Mira, mira, mira. Lasertados, pa, 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 pa. Que me sale, que me sale, que me sale. 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7. La puedo comprar. Easy, pie,anıza. La tomar es la maería de allá, ¿o no? Easy, pie, dizzy, pie, sí. Mía, 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 mía. Estas propiedades tenemos todo asco ¡Peléate aquí! ¡Listo! ¡Poder de perro! ¡Uh! Le paga de Cristian No... ah ya verdad Pero gané 200 por pasar por ahí Dile en Ponte Música No cuando lo edite le pongo música compadre Porque aquí ustedes saben que cuando lo subo a Youtube Se me recontraí perpigean por el coperro Entonces... Cuando sale... mata al perro ¿Qué perro es ese? Como viejito ¿Qué cosa? El perro, ¿qué raza es? Que se yo, un filtro No, esa fue una raza ¿Fox Terror? Creo que sí, no sé Sí, por ahí Vick Un perro Vick Ya dale ¡Termina el turno po! Puta que andamos weones weón Partida culida tonta Todos los weones en el celular El weón chantándose de mierda en la boca weón No por las dos cosas No estamos haciendo nada El Cristian es el único weón ¿Y por qué no tiene celu no más? ¿Qué sé si tuviera? No, tengo Oh, caíste de pasada nomás weón Qué asco weón Dale, voy a poner más casas weón Azula weonao Dylan, viste el streamer Que puso una pelea del UFC Y fingió que estaba jugando así weón Qué manía que agarrame la risa con eso weón ¿Me toca? Sí, me toca, me toca ¿No lo banearon? Lo baneo Siete, 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 siete Siete, 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 siete Esa es del Moa Que paja weón No puede caer una antes conchitumadre weón Que paja weón Finalizado Yo la estamos matando de apoco Es un terrier Escocés dicen Buena Gracias Perrum Seis, compadre Ya, po Bum Tengo un problema perrito Ella no me quiere Y no me va a querer Y me quiero matar Y mi life es una mierda Y soy más feo que la perra Y nunca nadie me va a querer Lo bueno es que nadie va a leer esto Y yo pude decir lo que me pasa Bueno, sí La única Bueno, Farrux Mira, por tu nombre puedo decir que tenés 15 años Porque te llamais Farrux15 ¿Estás asumiendo weón? Tal vez estoy equivocado Si tenés 15 años weón Y pensé que Si no tenés polola A los 15 años te voy a matar por grifeos Deriei Meter la cabeza en agua del agua Porque saco weón Y tenés 15 años weón 15 años Por delante Yo con 20 años Pero yo no tengo polola Ah, la vieron Oh, que no pagué la fianza Que soy el weón Uh, la hice mucho Chau Dale, pues mierda Dale, pues weón Nooo Si, pues saltemos en la weá Oye, pero por qué le estás pagando al César weón bastardo ¿Por qué es del César? La polola del Moai es su prima ¿Al César? Nooo Nooo DiegoPKZ muchas gracias por suscribirte hermano Bienvenido al stream Y se te agradece que aleta weón Bienvenido Oh, weón Me da lo mismo Me da lo mismo weón No, pago 200 Pago 100 Toma Cristian Feo herculia La cueva Ya, por hilal Si está apretando weón No, pares A ver Cuatro Y cuatro son ocho Que está en mi casita weón A todos los que dicen que pongan música No Gracias No es fácil No Vamos César que tú podís weón Uh, se fue hundado a la mierda Se fue a la concha de tu madre weón Cinco Que hayan parado al hirio, no? Si Si Nooo Aaaaaa Deja darle plata al... Al Cristian weón Le toca al conejo Si Te vi Te vi Moai 14 Que te llamas así weón Lo weón lo dice como si estuviera gritando así como en el rap así como en el rap así como en el final de un rap así Es lo que vecino que busquen No sea no como en el rap así como en el rap así como en el rap así como cuando se den una buena tabla te puedo dar una verdad no me sirve la plata perdon yo quiero plata y la propiedad no venis na money anda wean a la cárcel pero feo culiao si tu no tenis bueno tu tenis esa mierda que yo quiero ya pero cuesta mas cara que la wea de tren y que me importa tu necesidad no le sube el precio a mi huevo dale cristian po hombre ay sorry tu otro mo 1 cae en la wea del moai 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 perro culiao mire pa esa wea queres que te de el metro o no chupa la tura eso que el terry le diga hermano ya eee cesar te doy una propiedad por un metro cual no se la di weon no se la di si el weon quiere hacer su monopolio de metro no 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 te paso el metro por la verde ya pero cesar pero cesar te da cuenta la wea que estoy haciendo weon esto la otra verde no te la va a dar porque asi es dale compadre oye tonto sale aqui weon oye tonto otro turno la wea es pesaco es guay piensa la chucha weon no we si te voy a hacer el trato pero este es distinto ya pobrecito weon pero mira weon caio justo cuando llegar caio en la wea del christian a ver menos 200 hubiera sido chistoso y 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 en la esquina de la salida tengo el campo minado van jajajajajaja donde ha pisado en casa van es la del tirano que hacha? es la mía como te veiste perro es que buen yo no quiero saber te cambio mi verde a dylan? pues no 420 ya pero por 200 más a mi favor yo te paso mi verde y tu me paseis la amarilla mas 200 a mi favor yo te paso mi verde a mi favor suke de tremendus dicus ahi no me la dejo anda la bar we anda go to fucking watch que un buen estupido sigo ahi con tu con tu barrio sin nada es la caca es lo mismo es un barrio feliz un barrio contento es un barrio a ver esperate quien tiene esa otra casa? a ti te la doy por el metro y a ti Cesar te la doy por 200 perdón dame la tuya por 200 y yo te cambio la otra wea vamos a ir por la no la propiedad vale 300 y te la va de campeón por 200 te pago en 350 no no 350 no es mucho te pago a ver si ya dijiste un poco déjame ver cual tengo yo? yo soy el verde verdad? yo tengo esta azul yo tengo... espérate espérate adan espérate adanris muchas gracias por suscribirte comadre bienvenida 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 a ver pero porque me dice que estoy inactivo wea aunque quieren que haga? puta la tonta culiada wea no me da tiempo ya fija a ver eh Moai que? te cambio mi wea por el metro y al cesar se la cambio por una propiedad y 100 te tinkas eso? voy jaja podría ser jeje que paso ahi? tu que eres mi propiedad amarilla verdad? bastardo si pero porque estoy tirando la... ah ya tu estoy ofreciendo la verde por mi amarilla al tira mi amarilla ya ya mas 150 a mi mi favor no así nomas po si ya esta guami no arda no la diferencia 40 no 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 pones 50 50 porque te estoy pagando mas de lo que vale 50 yo lo veo mas que razonable 50 50 cesar no te vas a ir bastardo culiado 50 eso o nada 100 ni tu ni patini pa mi 100 100 100 100 ni patini pa mi 100 150 o nada 100 cesar 100 te estoy dando la mitad es lo maximo que te vas a pagar es lo que te maximo te vas a pagar 100 esto se lo hará celo bueno en la mitad yo te pedi 50 tu me pediste 150 100 tirala pa tras po bueno 10 10 30 10 30 20 30 40 o no no nos vamos a ver así chau y si que hagamos como en el web se compren departamento de comprens la el departamento Cristian Porque prácticamente son 200 Si po Ya busqué otro Caiga el nuevo Conchito madre caí Ahí en la de la izquierda y recontraí Iper cago weon No, yo tengo la posición de poder caer ahí weon Caí ahí Caí ahí Caí ahí Conchito madre Ay me pagaron 200 Uy ya perdí 50 que bueno Oh Oh Cristian nos cago con el barrio mas barato weon Que paso No puede ser weon El Cristian nos esta cagando en el pecho Con los barrios mas baratos weon Estas buscando un hotel Estas buscando un hotel Que wea Tribago Ya dale Querían ver mi propiedad verde Dylan Ahora no es 150 ahora es 200 Ya No ya es un ya de me importa una tula Si continúa César 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 Mira Gu Te doy Una amarilla Una amarilla Una amarilla Por la luz La voy a manejar Si por la luz ¿Tenis la otra? No 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 pero oye tranquilo voy a entrar a negociar con el compadre Estamos gelando Estamos en negocio Ehh Entiendo 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 El Moai juega a otro nivel esta wea ¿Para qué voy a andar con cosas? ¿Qué opina? Ya pero tenis que darme 100 minimo Ehh que usurero el culio Andala para otro lado Cuesta menos que la amarilla por favor Anda wea ahora los pago Me salve No pero pagaste 100 No tenis wea marigón Si pero me salve De pagar como 200 Ah no ahora estoy cagado No pero si voy a recibir 200 pero si ahora cae por ejemplo le sale 4 3 3 3 5 5 3 5 mira mira cuánto va a pagar mira mira oh nada nada compadre te doy la amarilla por la luz 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 que opinas cago el monopolio de la energía sin plata ok si si no no pido nada mas si el moai no te puede dar plata esta re que te hiper contra concha mi madre cagao dale 2 luguitas a verdad buen tulet el moai tulet pero tulet 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 puta cristian julia si que puedo aguantar ya seipu que hace cristian ooo ooo oye a ver a ver cuánto tenis que pagar con un departamento ahi 2 luca weon a ver chucho holy el que cae ahí tiene que pagar 6 gambas conchis madri 500 tiene que pagar el unico que puede sobrevivir es el de lan weon jaja jajaja y ahora cagaj 8 8 8 8 7 tengo que dar al cristian como el cristian maldito hijo de puro aya da lo mismo a mi me cago lo de caer a cada rato en la carcel tendria 400 mas weon cristian osealä sosela Yo, el Cristian... Oh, pero el Cristian que weá está en fire, weán Y sin hacer nada Amarilla por la luz Amarilla por la... ¿Y cómo se es cuál es la luz? Ah, ya, chucha, no tengo idea Y amarilla Pues la amarilla, ¿cierto? Oh, pero... ¡Pero la weá mala, po, weón! Tranquilo, yo aquí me estoy vendiendo el sistema no ¡Qué malo el trato, buleado, weón! Tranquilo, tranquilo ¡Qué malo, qué malo el trato que hizo este weón! Tranquilo, 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 tranquilo ¡Qué malo, weón! 10, he muerto, literalmente, he muerto ¿Caiste en la que le pasaste al César? ¿Caiste en la que le pasaste al César o no? Ah, no Acabo de sobrevivir Es que weón Dylan La verde La verde por tu metro La verde Espérate, la verde por mi metro y... 15 ¡Sale, weón tonto! Si cuesta más cara, weón 15 solamente ¡No, sale! Es una weá simbólica ¡Sale, weón! ¿Quieres andar platando a otro weón? No, no es eso, weón No es eso, weón Tranquilo, tranquilo, aquí todo se gana con paciencia Con espérate Dejo la cagada, weón Dejo la cagada, weón Yo sé que puedo hacer algo en este juego Yo sé que puedo hacer algo No, weón Tranquilo Kill yourself, weón Tranquilo Tranquilo Sé que la fortuna me puede ayudar No te va a ayudar si ya no te ayudó, weón Ya, weón Ya, weón ¡Saysan! ¿Qué pasó? ¡Mira, weón! Weón, el muay cae Ojalá que llegue a una weá que lo mate, weón ¿De dónde caíste? ¡Qué weá, weón! Ah, cayó en mi casa, creo Uuuuuu Cagó, weón Cagaste, weón Cagaste, weón Es muy difícil de hacer un... Tranquilo, no voy a tirarme al bancarrote todavía, weón Ni tu metro ni tu weá pudieran ayudarte, weón ¡Negocia con los demás! ¡Revisa tus propiedades! ¡Tenés que hipotecar tú y propiedades nomás, weón! Hasta tener 100 Revisa bien, weón No te pitiés cualquier weá ¡Eeeh! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! No, weón ¿Qué estás haciendo? ¡Hipoteca tus propiedades! ¿Por qué estos weón están a dar un moco por las propiedades, weón? ¡Hipoteca la naranja y la verde! Esto voy a hacer Naranja Listo, weón Ya tenis para pagar Chao ¿Pero por qué seguís? ¿Qué hiciste, weón? No, qué we... ¿Qué? Estoy weando, estoy weando ¡Ja, ja, ja! Ya ¿Pero perdiste, weón? ¿Qué pasó, weón? ¿Perdiste en ese weón? ¿Qué pasó, weón? Oh, qué estara... ¿Qué pasó, weón? Ya no sé qué weón hizo, ya Ya no lo putiemos Culió no sé qué hizo el weón enfermo, weón Merece perder este culió Por ganarnos la última vez, po, weón ¿Por qué está mi propiedad en rojo? ¡Qué wea! Por chupapija Es la que te cambió, weón ¿O no, no, weón? Ah, no Estoy puro, weón ¡Pero qué fome, weón! ¡Cae en la misma de él! Ya, chup, chup Sale el grupo Qué bien, qué bien Qué bien, qué bien Qué bien, qué bien Ya, todo está bien Montopono Gracias La weón padrino, weón 12, 12, 12 Vale Todo calculado Bastardo culeado Se está recuperando con esa weón Voy a recu... Oh, 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 conchito madre Viene el... Viene el... Viene el... El barrio del Cristian, weón Oh, pero para en el anal... ¡Oh! Ok, ok, justo ahí, weón Buena, buena, buena Yes Igual está piola Estuvo piola, estuvo piola Es la mía Es la mía Ok, tengo yo Saco Te pones en la concha de tu madre, weón La fe, la fe, 5 A la cárcel No, pide... La fe, la fe, la fe Va a caer en la cárcel, coche de tu madre Jajaja Nada más que me puedo mantener vivo Escucha el muay bajo Yo estoy hablando bajo, tranquilo Ah, sí A ver... Ocho ¿Dónde? Uh... Piola, 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 piola Gracias mi Cristian, mi niño Tilan la verde Tilan la verde No, mentira Aquí cagáis, Tilan Ya, ya, ya 4 y 6 4 y 6 6 Uuuuuh, 6 Jajaja Cagó Cagó La amistad Ah, estás poquito Ooooooh, coño chistuma Chamba ¿Cuatro? Jajaja Caíste en la otra vida Cagó al lado ¿Lo mato? Ooooooh Conche de tu madre El medio one shot, weón Empieza pa'l lado, con tus propiedades Y a querer vender No, 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 no Tenís que botecar las propiedades, weón No, weón, con las flechas Las flechas pa'l lado Jajaja Oye, weón, te vendo Dame tu amarilla por 150 Nada, nadie la hipotecó Gracias Escucha como quedó el Cristian, weón Uy, mirá, le está muy bien Aquí es cuando muero, weón Yo creo que iba a poner casita Weón Muerte deletión, dos segundos Ooooo, weón El Cristian, hijo de perra, weón Te voy a ir a... Weón, cuando vengáis pa'cá, Cristian Te voy a sacar la chucha, weón Espero no caer A Mel Te lo juro que le voy a sacar la chucha, weón Ooooo, morí Puta que estoy triste, weón Ooooo, cagó Ooooo, cagó Que bien se siente Que bien se siente Que bien se siente Que bien se siente ¿Cuánto tiene que pagar? 500 Cagadísimo No tenéis más, weón Bueno, no llegáis ni cagándomos ahí, weón Vamos a vender la luz, no más Sí, sí, sí El agua Ooooo, no tenés... ¿Qué falta, weón? No, no me canso No, mis metros Esa Te la amo Voy a vender mis metros nomás Mis metros todos los que me... Ahora voy a disparar, ahora voy a disparar No, voy a vender... No, voy a vender ridículo Estoy weando, estoy weando Estoy weando, estoy weando Pero, weón, el Cristian tiene la... El medio monofolio, weón No, weón Cristian recundida No puede ser que nos pinguió a los dos sin mover un dedo, weón Weón, ahora voy a llenar de weas, po, coche Weón, el departamento, Cristian Cochitumari Un weón me va a decir que iba a pagar dos lucas, weón Uy Uy, uy, uy Están preparando el terreno para el pigio intenso Compró esa gana nueva A ver Ya ¿Cómo te imaginas inmensar esa wea? Paga por casa Ooooo Weón, teníamos posibilidades de ganar Caray, no pensé en esa wea Teníamos posibilidades de ganar, ojo No, Abra no paga tanto Un paga como 50 por cada hotel Un moco por cada hotel Un moco por cada hotel Paga 100 A ver cuándo te doy Eso, yo creo que eso es lo mejor Que no está ganando Cesar Eso es lo que más disfruto del juego Ojo A ver, dile Espérate que lo estoy clicando Ah, no 9 ¿Dónde es eso? Este es la luz que yo encontré La probé al moai Ah, guanchi tu madre Ah, que bueno, vean Que bueno Que bueno Se salgan 4 y oro Tres Cinco Ooooo Igual caí en algo mio, no? No, caí en la salida Justo, eh Que rico Que rico La salida Ah no, espérate La salida Va a estar to gulyado Juan, yo llego jugando una hora Estar to gulyado No tengo barrio Jajajajaja Estoy a punto de perder Aquí muero, aquí muero compadre Oooo rajas Bastardo gulyado Esa es mía, Juan Platitaaa 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 Puta madre puta la wea Siiii Siiii 83 pa' iba Wea buena Que buena inversion Que buenisima inversion Puta weon estoy triste Este cabro weon Estoy triste weon Que bien Ya alguien quiere que le compre algo Ehh yo, cómprame mi wea azul Por 200 porfa 200 Weon comprasela 50 weon no vale Ah Quena morir po weon Y como da tus propiedades weon Weon es buena Es buena mierda weon No vamos weon 200 Es mucho weon Weon tiene harta luz Pero donde esta una? La mía es la verde o no? Esta? Ah no la verde estaba empatecada No la celeste po weon La celeste si la celeste Por cuanto? Puta no se po weon Mira cuanto vale y pidele la mitad weon 200 A ver tira ese tírala Cuanto vale 100 No porque si la poni ponla No porque si la poni ponla Seleccionala 200 weon Dame 201 weon No abajo en tu lado Dame 201 weon Dale gamba weon No te daría mas de gamba Dame 200 150 Te doy 150 Si 150 No no quiero No no quiero Y que te metis vos? El tírala es el que esta desesperado Vaya a obedecer Vaya a obedecer al Cristian No te digo mas que eso El tírala es el que esta desesperado Vaya a obedecer al Cesar Cristian Que asco de ser humano La cagaste Impresionante Como te dejai? Muerte Que yo te ofrezco mis metros No quiero ganar Quiero hacerte la vida imposible Es mi misión en la vida Tonto culiao Que yo te dejo 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 me comen tu cerebro si saco wea culiao eh ya que se sabe a ti pues tonto culiao ahora es cuando muero iiii las del mohai yo ah no la del dylan ah mira mira porque el mohai tiene como todo hipotecado igual puede correr o no 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 puedo que bueno es chistoso cuando así es de marciano estoy moviendo la po- cual no nos va a matar oh wea bastardos culiao que lo peor es que el cristian se la suda wea da lo mismo que caigan en esa wea se la suda wea no puta la wea esta tensa wea no ocho cae en mi propiedad caiste en la del cristian ah no hay un perro puta me se que era un buque la wea es similar po wea saca 7 6 toma perkin take that your lil perkin puta me suelo publicidad cuero tiene que sacar el cristian no es no se 7 saco de los wea cayo en tu casa o un? un numero en la suerte puta la wea el cristian la esta reventando wea por todo el lado mira ahora si viene el lado peligroso si caigo ah que viene una wea el moe esta hipotecada dime que esta hipotecada wea por favor weeeena wea caigadora yo we vale dale compadre 6 en mi propiedad no se que la hipotecada se anulaban wea si po wea si esta hipotecada po es que nunca juegue asi lo unico que puedo hacer con la propiedad hipotecada es el dueño y deshipotecandolas pagando el precio de la wea si pues si remonta un poco asi como en plata podis deshipotecar la wea y volví a cobrar arriendo en caso de que pase por ahí como multas que estoy por pasar no no ahi estamos muertos si lo estamos por aca jajaja no podemos hablar somos fantasmas weon necesitamos muertirijillos jajaja ahora viene el momento el weo en agua ya no ya no no capa jajaja feud� gleichzeitig en cagadas cuantos tengo que pagar cagaste huevo gajaja x5 500 caras volví a perder weon como puedo perder weon a ver que hice weon eso tenia hiposito 33 wea mierda todas las propiedades se fueron pagados por christian ah ya aprieta el enter pagaste pero estan todas decimotecas pagaste para decimoteca no weon pero son mias po pero weon acabo de recontra cagar de nuevo weon cagué ooooh coche ay que rico ahora se cae un 3 cesare jejejeje no por favor puta perdivo weon que paja aqui yo tengo que sobrevivir cagó el weon si weon cae en la wea no o no cae en la wea de 100 ooooooh e e e e e ooooh que celebrai? que celebrai weon si alabas a los hoteles del barrio café no puede ser weon eso es el hotel mas pente que los del barrio coma No, weón, tenés que pagar 500 si caí Sí, weón No, sí sé, pero... Espera, tengo No, de mi barrio Ah, chucha Te cambio, Cristian No, le pequé, weón, juegas eso Tira los dos O sea, perdón, la rosa que tengo yo Por tu amarilla No, Cristian, no Joder, qué weón es, Cristian, qué fácil Para convencer va a estar rojeroso Qué weón, el Dilan, weón Uy, me rajé, qué rico Ahora te sale un tres Un tres Tira los dos de noticia, te salió doble Después de negocié, tíralos, tíralos, para ver qué weón Sí, tira, tira No, tíralos, tíralos, tíralos dos No lo pesquí, no lo pesquí, Cristian No lo pesquí, tíralos dos Porque puede ser que ahora caigis, weón Tres Uy, coche tu madre No puede ser, weón Retroceda, trae espacio Uy, bueno, igual tuviste que pagar perro, weón Igual Uy, fortuna Weón, que lo manden a las calles caras, weón Y muera A ver Avanza hasta el ferrocarril más cercano Toma, weón Buena Sigue perdiendo platita Easy peasy Dale, 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 dale Conejito, conejito, playboy Oye, César, qué weón Es pesado el culiado, weón ¿Pero te dais cuenta? Ah, pero no, 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 no No, querí estar pagado, weón No, César Contra oferta Anda, weón, lo pago Se me pegó eso, weón Pero, weón Eri usurero César, weón, la regredita Tienes que pagarle a decir todo este mínimo Mínimo No, no, no No, no, no Vamos en plata Te doy la verde No, es que no ¿Para qué? Oye, dos nuevas verdes Que no te vio usar plata, weón Chucha Ya la verde Dale, dale Toma Rechazada por Perkin Por penca Listo Juega, weón Asqueroso Uy, te cayó en la cabeza Cachaste, ¿o no? Malabares Caíste en la casa de quien? Oh Esas casas valían Caleta la pena, weón Puta, pero el Cristian, weón No hay Oh, aquí bastardo, weón Mira, sigue cayendo en la de él Y todo Cristian no tenía otro barrio Así como para llenarlo de casa Aparte No Ya no tenís más barrio Pero quiero Eso es lo que quería decir yo Con las rosas, pues En ese otro barrio Pero no quiso, weón El cielo es el límite Pero si tú no tenís más plata César, déjate, weón The Big Plus Pero si no es por plata Es por propiedades, weón Dale, concha, tu madre Dale, concha Ay, que Hay re que te contra Hiper mega perdí, weón Me re Me repigiaran Me siento triste, cabros Soy como Soy como el jefe del one De lo increíble Estoy infeliz, Bob Infeliz ¿Quieres saber por qué? Qué buenas películas que se tira Pixar A ver, hace de un casteo ¿Por qué? Porque sí, nada ¿Por qué no? No 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 ¿Qué? Dirán que se siente estar en mancarrota ¿Qué cosa? Habla fuerte, weón ¿Qué se siente estar en mancarrota? Chistoso Gracias Quince, po, weón Mira, me está pasando una casa por encima, mira Puta que estoy triste, weón En la cárcel Qué rico, weón Me va a quedar tres turnos ahí, weón ¿Quién bastardo este, weón? Y disfruta de caer en cárcel, weón ¿Quién come él? Oye, weón, el video 115.000 visitas en un par de horas, weón La wea de lo que inbound ¿De la marcha? Sí, weón El re lo que inbound Buena Estoy contento Estoy contento Yo Yo estoy contento Cuatro ¿Dónde caíste? Puta que diste, Julián No cae en ninguna otra, wea, weón Deja de ver algo Pues si todas las weas son de él, weón Cúprele ese al moiz por 200, weón Si cuesta 140 y tiene un barrio Está de aquí Sí, está Ya hagamos un trato, weón Perdona, ¿qué se hace? Ah, no sé, ahora van a ser Es distinto el trato de ahora, weón Ah, bueno Me rechazaste mi oferta anterior, así que ¿Qué querís? ¿Qué diste estando todos los metros? ¿No hay trato? ¿Qué diste estando todos los metros? ¿Qué diste estando todos los metros? ¿Qué diste estando? ¿Qué diste estando todos los metros por 200? Lo voy a matar, este culo ¿Cuál es la forma de ganarle al Cristian, güey? Creo que igual se puede, güey No hay, güey No hay porque independiente... Oh, what? Una casa que está disponible, güey Qué hueá ¿Y qué? ¿Puedes comprarla? No Sí, pero... Tengo esa hueá azul que está hipotecada, güey Oh, dártela Saludos Jey, Jey, saludos No vienes a pagar No vienes a salir de la garcel Qué puto el títer pa' jugar, güey Paga la fianza, güey Malditos, igual vaya a perder Este salmón, chico Igual vaya a perder, güey, un peca Dijo el macarrote Uh Dijo el barcinto ¡Saltalo, eh! ¡Hueu, muy! ¿Estás queriendo por pasar? ¡Pare! ¿Le pegan? No, que tiene, güey Este coche... ¿Dónde cayó? No Ah, pero... Puta que paja, güey Voy a tirar Que pussy, güey Que pussy, güey Si vuelve... No quería salir pa' perder plata Pa' no perder plata Y ahora pierde igual Miren el buen estúpido Callado, bancarrota Pronto estarás como yo Terminarás como yo Amargado Cagón No, no, caí Que cuea, güey Maldito sea Lo voy a matar a este coche Que tienen cuea, güeyon Con un micrófono, bueno El César se va a escuchar la raja con eso, güey Pero todavía no Sin esa mierda de micrófono, güey Ya, jajaja Ya fue, ese era rápido Guías, tu rétamo para construcción Puebla 150 Yeah Perdonen, jame, jame, jame Después del tema de... Pero César, a ver, ponete la voz de Marciano, pero trata de alejarte un poco del micrófono No... Buena ¿Podí o no, César? ¿Qué cosa? No te escuché solo Mira, ponte la voz de Marciano y trata de alejarte un poco más del micrófono Porque se escucha como muy saturado Deja de tirar primero, deja de tirar primero Morió, ¿no? La del César, la del Cristian, perdón La de la Lu... Ah, pero... No, es la del agua Esto te voy a ocupar por el agua, ufff Ya, a ver Hola, soy el Conejo Bobboni Ya, pero ¿cómo? Ahí, ahí Ahí lo deje Pero dime, ¿cómo eres tu cerebro, boweón? Ay... VIKIN Cuenta, palo Tomate a la Ligi En 24 horas, descrito de ahora ¿Qué huella? No se entiende la hue... Hola, el huevo Hola, Gordon Quiero jugar un juego Tira el 24 horas para salir de la puerta Necesitas sacar la llave del estómago de tu compañero Tira la huea, César Tira la huea, César Buena suerte No, jovena, Viviró César, te cerra Debe que haber dicho Vivir o morir Esto es lección Este que le saco más provecho que el Cristian, joven Siete, caigo Ponete, ponelo con autotumpo, César ¿Cuál es el autotumpo? En la melodica Chuch Espérate, espérate Salta el turno, me toca a mí Puede tener melodica, por Espérate, pon Chucha, tengo que finalizar el turno ¿Por qué no avisan, man? Ya, po ¿Como se llama? ¿Melodica? Si ¿Como se llama? ¿Melodica? No, el Main El Main ¿Cuál? El Main Ah, este ¿Este? A ver, habla A ver ¿Como se llama? A ver 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 Y DIME POR QUEEEEEEE No, 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 no ¿Cómo fue? ¿Qué gasto de amor? No, vos tenés que cantar a una wea de Daft Punk, güey LOSE YOURSELF TO DANCE ¿Esa wea va mejor con eso? No, me toca con el César Ah, me toca a mí, le actually ¿Me hago? Tira la wea, we Terminamos la wea al mismo Es que cuando lo digo, yo sé que voy a tanta risa que pierdo el personaje o güey Y si no va a practicar Vivir o morir Gordon Esto es difícil No, cague Perdiste los 200 No, perdí los 200 Alguien le pone como a Tony Uch César, cántate ¿Qué otros efectos hay? No sé, a ver, espérate Jovo esto Cristian, te doy la naranja Por plata, y tengo un barrio más No Chuala ¿Y este? Echo Manos Estamos aquí Reunidos A ver Santo Matrimonio Claro Esta Lucy Hola guapa Te salte tocas Caricol Te salte tocas Caricol Me gusta el Nocturne Es bacan A ver Cristian habla No se quien era el Cristian Creon Murio no? Te perdi No Y el Moai por que tiene 520 We Verdad we Cuando el Chetar se puso como la wea de la iglesia Hablaba como el Coco Legrán Por que we Fuera el puente del agua del ecodoro Uy 300 que tengo que dar a ti Wtf Manos Verdad Tu eres el Coco Legrán Para casar Gran matrimonio De todo a Cristian Vale Vprended No 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 ¡Suscríbete! 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 Yo quería instalarme esta wea, esperate, voy a buscarlo, wey. ¿Es necesario reiniciar, sí, o no? Sí. Es necesario, pero total... Es necesario, pero total. ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué tengo 670 ahora? ¿Por qué va a pasar? No estoy ni viendo mi ganando. ¿Ves que haga como basable el aso? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cuál es ese, wey? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Díalo! ¿Aló? No, estoy normal. A ver, coma, por qué hay... Hay hartos pa seminar. Espérate... Mmm... Buenas, cabrús. ¿Ese? ¡Uy! Dime, ¿cómo eres? ¡Tú seré! Ah, ¿qué sé? ¡Ese no es Lale! ¿Este? No, esto está feo Echo Oh, ¿te escucháis bien? ¿Se escucha con música este o no? Sí, se escucha música ¿Cuál es ese? ¿Cuál es ese? ¡Esperate! César, con esa hueá del Echo di The name is Doctor ¡No! ¡Es Doctor! ¡Es! 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 ¡Dóctor! ¡Es! ¡Es! ¡Prespec! ¡I'm the two times back to back! ¡Wow! 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 ¡Tienes 24 horas presentes! ¡Vamos! 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 Esa tira ¿Dónde se hace todo? Abandono partida Abandono partida ¿Qué cosa? Te saliste, güey? Güey me hice conectando con el anfitrión Dilan ¿Aló me escuchan o no? ¿Me escuchan? Dilan Me escuchan ¿Me escuchan, Aló? ¿Qué pasó, güey? ¿Me escuchan, verdad? ¿Qué güey? ¿Aló? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Pon la concha de tu madre, güey? ¿Qué pasó? ¿Pon la recontra concha hija de perra a tu madre, güey? A ver qué güey ¡Vamos! ¿Pon la recontra concha de tu madre, güey? Ahí sí Ahí sí, ahí sí se escucha ¿Qué saliste, Pogan? No me quise salir, concha de tu madre No, sí, 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 él estaba bugeado, si el Dilan no lo escuchaba Qué chubo No, pero no... ¡Tengo que reiniciar el PC, güeyón! No se escucha, a ver, espérate Sí Me cagaron, no vas a jugar ¿No se escucha el streaming? ¡Halo! Te robaste mi partida ¡Halo, oye! ¿Escuchan el streaming o no? ¡Halo! ¡Halo! Oye, güeyón, ¿escuchan mi streaming o no? Tiene una partida de bots ¡Halo, oye, perros culeos! ¡Estoy preguntando, güeyón! ¿Estas viendo jugar robot? ¡Halo, me escucho o no? ¡Puta la contra, güeyón! ¡¡Care la contra! ¡Qué güeya! ¡Que pasó! ¡Halo, me escucho o no? ¡Puta la güeya! ¿Pero me escuchan usted o no, los güeyenes del Discord? O sea, es que, güeyón ¡Por la recontra! Aló, se bajó el micrófono parece o no, que weón. ¡Aló! Me estoy hablando, puta la weón, estos hijos de perros que no me escuchan, weón. Maldita sea todos estos weones, weón. Maldita sea todos estos weones, weón. Puta, por instalar ese programa recontra culiao, weón. Puta, acabo de echarme en la grabación del Monopoly, weón. ¿Qué querís, weón? ¿Qué querís? Estoy viendo jugar botes, estoy viendo jugar botes. Puta, ¿pa' que weón pa' esa wea? Ya, sí, weón, ganó el Christian. Chupen la tuve la weón, hasta el próximo video. Chao todos ustedes, weones. Qué paja, weón, programa culiao.